Sí señor, la pelota abierta a Sene Wander, atropella a Pais, se viene Wander, levantó para Rivero, Sene Wander, cabeció, Martín Rodríguez evita el gol, el portero sustituto a Roger, porque Roger se fue el activado, se arrojó temerario, preciso, a la base el vertical derecho, mandó Rodríguez la pelota al córner, córner que va a tomar Wander, verdad. La virtud de Wander es por explotar el lado flaco del equipo de Nacional, Cándido tiene dificultades y está amonestado y Nacional pierde en las alturas con Hernán Rivero. Córner que va a tomar Wander, Pais, ahora va al cabezazo, pide izquierdo, mira el centro, se peinó la pelota, deriva la pelota para el jugador saguero, entra Aguirre, tiró, rebotó, deriva la pelota abierta, otro centro, está, gol, Aguirre. Gol de Wander, entró Aguirre, entre los zagueros tricolores, cacheteó de zurda, dejó sin asunto Martín Rodríguez, que recién se mandó una tajada y pico, abrió el score Wander por uno de sus zagueros, 41 minutos clavados, el campeonato, la tabla, todo, todo, arrojo vivo, el partido, arrojo vivo, repetimos, cacheteó la pelota magníficamente, el prestigado saguero, que hace un rato está hablando tácticamente con el técnico carreño, abrió el score Wander, pulgar hacia el cielo, el zaguero Aguirre, del ira, el público Wanderistas, en sectores oficiales, gana Wander por un tanto acero. Y no es descafeinado, ni mucho menos, café, café, el colombiano apareció dentro del área, por arriba estaba el negocio, no podían con Rivero, primero la tapada de Martín Rodríguez, y después la desinteligencia del fondo de Nacional, solitario el colombiano para empujarla, Nacional contó con cuatro oportunidades, el guardaveta Bohemio fue decisivo, y en esta estocada final, encuentra el gol, y sacude en este momento el campeonato. Habitat, hacemos la vida más fácil. Gol y la doce, para crecer. La tabla de Causura, adelante y forma. Informa, Supermatch, ahora podéis apostar durante el partido. Venia, rol 16, Nacional y Cerro Largo 13. La tabla anual, adelante, anuncia. Anuncia, buen xe-g, líder exemplaca de xe-x y perfiles de xe-0. Plaza 45, Peñarol 44, Nacional 42.